Mucha tela para cortar, os he extrañado, pero estoy feliz porque no vinieron tantos brillos. Creo que es la primera alfombra que no vimos tantos brillos. Vamos a empezar por alguien que respetamos mucho, Erika Bonfil. Creo que desafortunadamente muchas veces queremos encajar en las tendencias. Hay una tendencia que es como la transparencia que te cubre el cuerpo, pero no siempre funciona. La moda es para la gente que siente la moda, no para todo el mundo. Siento que no le funcionó. Patricia Manterola y Suleika Rivera. Creo que ellas son lo que estamos acostumbrados a ver en las alfombras. Patricia, obviamente, esa cintura con las transparencias. Y Suleika, el brillo que estábamos siempre acostumbrados. Hubo una época que todas las mujeres venían con estos brillos que mostraban el cuerpo. Obviamente el encuer es una tendencia que lo vemos en todos los sitios. Lo que pasa es que encuerarse se encuera a todo el mundo. Hay que ver nuevas formas de encuerarse. David Bisbal y Julián Gil. Hace 10 años los hombres tenían que vestir así, básicamente era una regla. A día de hoy las nuevas generaciones les cuesta mucho vestir así. ¿Por qué? Porque es un estereotipo ya pasado. Las gentes jóvenes tienen su forma de vestir elegante. Creo que Julián Gil lo hizo espectacular porque como estaba presentando con tres mujeres, si él se hubiera puesto de fashionista hubiera sido muy complicado. Siento que esa caballerosidad a la hora de vestir le funcionó a la hora de presentar. Carlos Bives y su esposa y Pepe Aguilar con su esposa Annelies. Lo mismo que estaba diciendo al principio con Erika Buenfil. Creo que ellos dos han sabido modernizarse lo suficiente pero no caer en el error de pretender ser fashionistas. Por ejemplo, Carlos Bives lleva como una chaqueta negra con unas cositas brillantes y Pepe ha logrado poner un look más casual. Creo que eso funciona pero si se arriesgan mucho más los ves un poquito como que no te los crees, no crees que ese es su estilo. Chiquis, Ángela Aguilar y Becky G. Las he puesto a las tres juntas porque creo que es muy interesante. Las tres vinieron de corto, la etiqueta esta vez era mucho más libre. Creo que Chiquis se veía espectacular porque no nos tiene acostumbrados a ese tipo de look. Creo que el flequillo le ayuda muchísimo a cambiar. Ángela Aguilar obviamente nos tiene acostumbrados y esto se lo he dicho a ella, sabéis que soy un amigo de ella. Ella nos tiene acostumbrados a fashion, a moda. Entonces cuando llega ayer con un vestido que básicamente es un vestido que muchas se pueden poner, pierde ese factor que es una alfombra porque una alfombra es una ilusión. Entonces Becky G hizo esa ilusión. Becky G se puso algo que es corto, le añadió algo encima, es algo que no cualquiera se puede poner. Es una ilusión para una alfombra. Vamos con la que creo que yo es la fashionista de la noche, que es Dana Paola. Las nuevas generaciones son como Dana Paola. Agarran un diseñador, era un diseñador mexicano y empiezan a crear un look que va con su momento de su vida. Cuidado, yo sé que muchísima gente no entiende este tipo de looks, pero de alguna manera si dejaríamos los estereotipos, eso es como ella se siente a día de hoy. A mí me fascina porque yo hablo de moda, pero entiendo porque mucha gente dice, no, eso no es moda, eso no lo entiendo. Recuerden que muchas veces no hay que entender la moda, sino hay que a veces entretenerse con la moda. No sé qué están pensando, chicas, yo sigo hablando, pero díganme, ¿cómo voy? A mí lo que me gustó de Dana Paola es que se sentía muy cómoda, muy segura, y que también como que fluía con la presentación en el escenario. Era muy similar, ¿no?, como a la imagen, a la canción que iba a presentar. Era como un adelanto, como un preámbulo, creo, a su look para el escenario. A mí me encanta Dana Paola, pero yo sinceramente no entiendo el look. Sé que siempre ella viene a marcar una tendencia. Explícanos un poco este look, de qué se trata esta nueva moda. Pero es que esa es la cosa, que a veces uno no entiende el look porque es su forma de expresarse. No siempre tenemos que entender el look, eso es lo que muchas veces yo no entiendo. La crítica es que yo eso no me lo pondría, pero eso no quiere decir que no te guste o que no sea moda. Yo creo que es muy diferente para nuestras alfombras, pero a mí me fascina porque realmente eso es la moda. Ella es cantante, los cantantes muestran su estilo a través de su imagen. Ella está en una época que ha sacado una canción muy controversial, que está en una época muy como rockera, y creo que su look iba con eso. Si se hubiera puesto otra cosa, yo siento que iría disfrazada. Vamos a continuar con Lele Pons y Wynum. Creo que me gustan los dos, creo que están los dos bien, pero juntos son como de dos eventos diferentes. Creo que Lele Pons iba como un look más elegante porque iba de negro, y Wynum al ir de claro era como para otro evento. Creo que Lele Pons llevó una de las tendencias de la noche, que son los accesorios como prendas de vestir. El lazo que tenía en el busto es algo que luego vamos a hablar, que vimos también con Clarisa, y eso es una tendencia futurista, que gracias a Dios ya la estamos viendo en nuestras alfombras. Peso pluma es la sensación. Y piensen esto, hace unos años estábamos hablando del reggaetón, la influencia que tiene el reggaetón, que los cantantes nuevos del mexicano, del regional mexicano, ya visten más tipo del urbano. Y el urbano ha impactado tanto que las grandes marcas de moda han tenido que cambiar la forma de vestir. La fluidez de género es algo que continúa, veis que va vestido con algo sólido, pero lleva un collar que antiguamente lo llevarían las mujeres. Karim León y Grupo Fronteras es como algo que comenzó hace tiempo en Nodal, que es este boho chic. El boho chic es un movimiento básicamente de los hippies, pero es algo más moderno, que ellos lo hacen brillantemente. Llevan la tejana mexicana, pero al mismo tiempo hacen esta nueva versión de algo más relajado, de algo más tranquilo. Karim León me pareció espectacular cómo mezcla esas tendencias. Olga Tañón, una reina de un movimiento algo fresco, se ve como para su tiempo, se ve bien, después de la pandemia vino un movimiento muy fuerte, que era simple, la simpleza, y ella supo hacerlo sin pecar en nada malo. Anuel y Prince Royce. Mira que Anuel siempre ha traído a esta alfombra los logos. Hay un nuevo movimiento que se llama el lujo silencioso. El lujo silencioso es ponerte prendas carísimas, pero que no tengan logo. Ellos llegaron con el mismo traje, que era de la marca, deja que lo tengo aquí apuntado, Amir, y creo que ese fue el fallo, que no supieron buscar su propia identidad y agarraron algo de un diseñador. Rosalín Sánchez y Chiquinquirá Delgado. Hemos hablado muchas veces de la tendencia del pareo y la parte de arriba que nació básicamente de las cardáceas y se ha ido transformando. Lo veo moderno, Chiquinquirá Delgado le dio un toque más moderno. Rosalín jugó con las plumas y como con el pareo de cristal. Creo que eso funcionó. Fue moderno para una noche como la de ayer. Galilea Montijo. Ahora ya estamos en la recta final. Creo que Galilea Montijo tiene algo que se roba el show. Para mí, desafortunadamente, vino con los brillos que estábamos acostumbrados por mucho tiempo a ver en nuestras alfombras. Como esta vez no vimos tantos brillos, de repente al verla digo, wow, siento que eso ya lo hemos pasado. Creo que se oscureció el pelo negro. Yo te diría que eso hizo que su imagen la veríamos más diferente. Se roba el show porque ella se roba el show, pero no me fascinó tanto lo que se puso. Ahora vamos, atiéndanme bien, porque vamos con las dos mejores de la noche, que son, sin discusión, Nati Natasha y Clarisa. No hay discusión para ellas dos. Las dos supieron dar lo que a la gente le gusta, que es cuerpo, porque a la gente le fascina eso, pero al mismo tiempo de una forma moderna. Siento que supieron taparse y mostrar lo que querían. Siento que Clarisa supo poner cosas muy futuristas, que eso le ayudó muchísimo. Usar diferentes texturas me fascinó, igual que Nati Natasha. Pero, o sea, nadie puede discutir que ellas fueron la realidad. No sé qué opinan, chicas. Este monólogo, Dios mío, lo que hablo. No, 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 mira, estamos, yo creo que de acuerdo contigo. Clarisa, no es porque sea mi amiga, pero yo creo que se vio impecable, no solamente los vestidos, sino también imagen de pies a cabeza. El cabello, el maquillaje, siempre ha portado algo diferente con cada vestido. Se nota que lo trabajó en equipo también, así que felicidades a todo el equipo de Clarisa Molina. Estaba hermosa. Espectacular. Yo agregaría una tercera, ¿eh? De las mejores vestidas que mencionaste. Chiquinquira delgado. Guau, guau, me encantó. Espectacular. Y Karina Banda también, se veía increíble. ¿No la pondría en la mejor? Me gusta, pero lo que pasa es que tenéis que entender que hay muchas que a mí me gustan, pero no como para ponerlas en las mejores. Y Yagis, espectacular. Bueno, yo quiero agregar a todas. ¿Sabes qué? Me encantó este año porque hubo mucha diversidad, muchas opciones, así que para celebrar la moda este año en el Latin American Music Award. Muchas gracias, Yomari. Tremendo trabajo como siempre. Buen viaje y buen regreso a casita. Y tú también te veías guapísimo, Yomari. Me encantó seguir. Porro también. Porro también.